Y para la ciudad de Mar del Plata tenemos una excelente noticia en relación a Florencia Borelli, que es una marplatense que ganó este domingo la medalla de plata en el Maratón Femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en el Parque O'Hirins de la capital chilena. La Argentina llegó extenuada al final de la carrera y fue superada por la mexicana Citiali Cristian. No obstante, a pesar de no haber podido lograr el oro por muy poco, es histórica esta primera medalla panamericana en la Maratón de Mujeres por una marplatense. Muchas gracias. Esto es todo desde el equipo de Radio Puente para la cadena federal Contacto Noriega. Gracias. Gracias. Gracias.